Bueno, muy buenos días y gracias por acudir a la invitación que les hicimos para compartir con ustedes en esta tradición que tenemos en PROMPERÚ de los miércoles del exportador. Y que por estas aulas, ¿no?, cuántas promociones han pasado desde el 2012 que iniciamos también nuestra ruta exportadora y que nos han servido a todos ustedes y que nos ha servido también a nosotros para que nos sintamos que como equipo vamos avanzando. Y el día de hoy, lo que queremos compartir con ustedes es los avances que ha tenido la Alianza del Pacífico. Ustedes saben que la Alianza del Pacífico se empezó a gestar en el gobierno anterior y en este gobierno con el presidente Humala que se firma el acta de inscripción. Pero como todo trámite en la vida y toda cosa buena, tarda su tiempo. Y por problemas A, X, Y o Z, se demoró un poco la inscripción de la Alianza del Pacífico para tener su partida de nacimiento. Entonces, son dos momentos importantes en la corta vida que tiene la Alianza del Pacífico que nos ha permitido a nosotros seguir promoviendo esta liberación que hemos hecho para el libre tránsito de personas, bienes, servicios y capitales. Entonces, ya tenemos esa acta, esa partida de nacimiento de la Alianza del Pacífico. Ya existe en los cuatro países y aquellos en los que ha tenido que pasar por sus congresos ha sido ya aprobado. Pero estamos en proceso de dar lo más importante de la Alianza del Pacífico, que es esa reducción de aranceles. Esa reducción de aranceles va a significar que probablemente estamos apuntando al primero de mayo, donde ya entra en funcionamiento. Es decir, a partir del 2 de mayo, automáticamente los aranceles bajan para el 92% del total de la canasta de bienes y servicios que se comercializa entre los cuatro países. Y eso porque es importante para una pequeña empresa, porque, por ejemplo, si ustedes están pagando 8% de arancel o 10% de arancel en productos plásticos, por ejemplo, para proveer a México o a Colombia, esto automáticamente baja a cero. Y eso significa un incremento de productividad en el producto que ustedes venden y que con la calidad con la que ustedes producen puede servirles a ustedes para seguir copando, creciendo y aumentando el mercado. Pero desde que se creó la Alianza del Pacífico, también el tema de las personas, y siendo ministra de Turismo, nos importa muchísimo que los viajeros encuentran esta facilidad para transportarse de un lado a otro y que no exista la visa. Ustedes saben que el primer año en el que se suprimió la visa entre Perú y México, dejamos los peruanos de hacer cola en la Embajada de México y podemos entrar libremente. Y para ustedes que son empresarios, también se han suprimido las visas de negocios. Es decir, ustedes pueden ir a México, pueden ir a Colombia y pueden abrir un negocio perfectamente sin que les estén pidiendo todos los papeleos que antes se necesitaban. Hemos también avanzado en lo que significa el intercambio de becas estudiantiles. El Perú tiene su programa de beca 18 con Probeca y estas becas se han intercambiado entre los cuatro países. Lo bueno es que todos hablamos español, no hay la barrera del idioma y nos podemos intercambiar entre los cuatro países. Y créanme que esto es muy importante porque aquel que va a otro país aprende las costumbres, se incrementa su bagaje cultural y le sirve muchísimo a los hombres de negocios a la hora de hacer negocios porque van estableciendo contactos que no se borran nunca. Es decir, un estudiante peruano en México, en Colombia o en Chile va a hacer una red de contactos que le van a servir a futuro para transformar esta red de contactos a nivel estudiantil cuando efectivamente ingrese al mundo laboral. Hemos también suscrito un acuerdo constitutivo de un fondo de cooperación para que dé 250 mil dólares por cada país, de manera que cada uno de los países pueda aportar y en conjunto es un millón de dólares para que este fondo que obviamente se va a poder aplicar, nos sirva para encontrar formas de cooperación. Por ejemplo, en una emergencia nacional, ustedes saben que el SICA ahora está moviéndose en América Latina y es una característica de los países que tienen mucho calor. Por eso, en el Perú ya hay cuatro casos, pero no autóctonos, de SICA, han venido de Colombia y de Venezuela, son países que tienen temperaturas muy altas y hay que, entre los cuatro países de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, este fondo se podría utilizar para buscar mecanismos, acceder a nuevas tecnologías que nos permitan erradicar este mosquito. Luego también tenemos la suscripción del acuerdo de cooperación en materia de turismo. Nosotros, ¿y por qué se llama Alianza del Pacífico? Los cuatro países estamos mirando el área de mayor crecimiento en el mundo, que es el Asia-Pacífico, donde están las economías más dinámicas de los últimos 10 años. Y esta forma de ver el mundo o el país, ya no somos peruanos buscando que vengan a nuestro país, cuando sabemos que, por ejemplo, un viaje transatlántico dura más de 14 horas y llegar a la China son otras 22 horas en total, ofrecerle a un viajero la posibilidad de hacer cuatro destinos en uno. Alianza del Pacífico se convierte justamente en eso que está buscando ese turista que quiere buscar nuevos mundos, las playas de México o de Colombia, el turismo cultural del Perú y gastronómico, y hacer, por ejemplo, la ruta del vino en Chile. Es sumamente importante que nosotros y las agencias de promoción así lo han entendido, vayamos avanzando y pensemos en ofrecer el multidestino en todas nuestras estrategias de promoción. Luego tenemos la vigencia del Acuerdo Marco, como les decía, es la partida de nacimiento de la Alianza del Pacífico, el 20 de julio, y también tenemos el Fondo de Capital Emprendedor de la Alianza del Pacífico, hasta 100 millones de dólares para proveer capital semilla e inversión a nuevos emprendedores como ustedes. es un fondo que ha sido formado por él, o los fondos provienen del Banco Interamericano de Desarrollo, BIT, FOMIN. Y eso es sumamente importante porque no solamente la Alianza del Pacífico es una promesa, no, es una realidad constante y sonante porque también provee los mecanismos financieros para hacer que los emprendedores sigan creciendo. A ver, si nosotros pensamos que cuando, por ejemplo, un país firma los tratados de libre comercio para buscar y tener nuevos mercados en condiciones más favorables, la Alianza del Pacífico ha logrado esto en un corto tiempo. Entonces, somos cuatro países, pero también somos cuatro países que para nosotros mismos constituimos un mercado sumamente importante. Juntos, somos la octava economía del mundo, México sobre todo a la cabeza, y representamos en total un mercado de 220 millones de habitantes, 220 millones de consumidores, 220 millones de usuarios, a los cuales podemos proveerles servicios de tecnología. Un PBI per cápita de 16.500. Recordemos que el PBI per cápita del Perú, medido en términos del Fondo Monetario y del Banco Mundial, tiene un nivel de 6.600. Casi, casi, tres veces el PBI per cápita del Perú en promedio de estas cuatro economías, lo que significa que a mayor nivel de PBI per cápita, mayor exigencia en la calidad y en la diversidad de los bienes que estamos demandando. Luego tenemos también un espacio para asociarnos. El crecimiento de las PYMES viene justamente por la capacidad que tienen las PYMES para buscarla o generar la asociatividad. Y la asociatividad ahora ya no es solamente posible en el Perú, o sea, en un solo país para venderle al mundo, sino entre los cuatro países de la Alianza del Pacífico. Por eso es sumamente importante la labor que desarrollan nuestras ProColombia, ProMéxico, ProChile y ProPerú, porque son ellos, las agencias de promoción de los cuatro países, los que buscan el contacto y promueven el encuentro empresarial para que una PYME le diga a la otra no solo lo que le puede vender, sino también cómo se pueden asociar para juntas emprender la búsqueda de un nuevo mercado. Tenemos también, por ejemplo, un ejemplo que siempre lo damos es México es exportador de automóviles y el Perú exporta autopartes, frenos, líquidos de frenos, pastillas para frenos, distintos aditamentos de los tableros de los automóviles. Entonces, estas PYMEs que están en Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, y también en otras regiones del país, están en la capacidad de asociarse para proveerle a México y... Perdón, un segundito. Es como servicio 24 horas, no podemos parar. Entonces, como les decía, el caso del engranaje o de los encadenamientos para poder exportar a terceros países, y aquí podemos aprovechar porque hay lo que se llama la acumulación de origen, es decir, vamos acumulando y vamos encadenándonos, y de México, los automóviles se pueden exportar a Estados Unidos o a Canadá en el marco del Tratado Libre de Comercio que tienen ellos en el marco del NAFTA. Entonces, es importante también seguir avanzando en todo lo que es la homologación de los trámites de comercio. Estamos también trabajando en lo que queremos convertir al Perú con los cuatro países de la Alianza del Pacífico en países en donde sea sumamente fácil el tránsito de una frontera a otra. Ustedes saben que nosotros hemos crecido, hemos aprendido y hemos desarrollado el mecanismo que se llama la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que permite hacer todos los trámites desde tu teléfono o móvil, y eso es lo que estamos trabajando, y eso se llama la interoperabilidad de las buses o de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior para justamente aumentar la productividad y la competitividad. Eso es un tema que estamos desarrollando en el 2016. Nosotros como país estamos ya en la implementación de la segunda etapa de nuestra Ventanilla a través también de un crédito BIT y el Perú también va a poner una contraparte. Entonces, fíjense que los cuatro países, o sea, México, Colombia, Chile y Perú, estamos comprándole al mundo 536 billones, lo que representa un espacio inmenso para poder seguir avanzando. Y esa es una de las instrucciones que nos dieron nuestros líderes, nuestros presidentes. Dijeron, miren, está bien buscar comercio con los demás, pero también hay muchas áreas que debemos explorar entre nosotros mismos para subir el comercio intrarregional, es decir, el comercio entre nosotros mismos. ¿Para qué ir tan lejos si podemos encontrar oportunidades de negocio acá a la vuelta de la esquina? ¿Y qué oportunidades se han presentado para nosotros, los países de la Alianza del Pacífico, y en particular, obviamente, el Perú? Porque nosotros, de todas las exportaciones peruanas, 2.400, casi 2.500 millones, 64% es no tradicional en la Alianza del Pacífico. O sea, este es un ratio sumamente importante para nosotros los peruanos, porque entre nosotros no nos estamos vendiendo materias primas, no nos estamos vendiendo cobre, no nos estamos vendiendo zinc, no nos estamos vendiendo petróleo exclusivamente, sino que el 65% de todo lo que le exportamos a la Alianza del Pacífico viene dado por ese sector, que es el sector que más ha crecido, que es el no tradicional. Y ese sector son ustedes los que lo han movido, porque son ustedes las pequeñas empresas las que con el esfuerzo diario hacen que estas cifras vayan multiplicando. Hemos tenido que los sectores más dinámicos han sido el químico, agropecuario, el sidero metalúrgico, metal mecánico, como les decía, el caso de los frenos y las pastillas, y de hecho, nuestro sector también que está cambiando y que tiene que salir y tiene que dar el gran salto, es el sector textil. Los principales productos, bueno, han sido cobre, perdón, manufacturas de plástico, ese caso que les comentaba de los envases y embalajes de plástico, neumáticos, páprica, impresos publicitarios, somos también, estamos imprimiendo una serie de folletería que en el Perú resulta más barato hacerlo. Luego, tenemos también un importante número de productos que están presentando un potencial. O sea, esto es lo que hemos hecho en estos sectores que les he dicho, pero ¿cuál es el potencial que tenemos? Por ejemplo, muchas oportunidades para las uvas frescas en México, porque podemos aprovechar muchas ventanas, manteca de cacao para exportar a Chile, ahora que hemos descubierto que tenemos uno de los cacaos o de las semillas más antiguas del mundo y que hay una diversidad todavía que está también por estudiar, la manteca de cacao se convierte en un producto que podemos llevar a Chile. Y Colombia nos está pidiendo muchísimo camarones congelados. Entonces, con estos tres productos, ¿no? Con uvas, con mantequilla de cacao y camarones congelados, podemos hacer un almuerzo de la Alianza del Pacífico, provisto por el Perú, ¿no? Ya a mí me está dando hambre. Otros productos que se muestran también que tienen un gran potencial son las máquinas de sondeo y de perforación autopulsadas. Estas son para la industria del petróleo, por ejemplo, y hemos visto oportunidades también acá, nuestro amigo de ProColombia, que podemos compartir en la frontera, poder aprovechar mucho más el comercio entre nuestros dos países, dado que Colombia tiene una industria también minera y petrolera muy avanzada, como nosotros también hemos venido avanzando. Y generalmente creemos que todo lo producimos y que nos podemos autoavancecer. Pero caminando, caminando, haciendo ese tipo de encuentros, es donde descubrimos que hay un producto que el Perú lo puede proveer. Luego también los atunes en conservas, artículos de joyería y bisutería. También nosotros como Mincetur hemos reabierto y hemos potenciado el Cite Coriguasi en Cajamarca. Está haciendo unos trabajos espectaculares. Hemos traído diseñadores de Italia, de Argentina, que está también muy desarrollada la bisutería. Y hemos instaurado lo que se llama el Jueves del Artesano. Así como Ricardo tiene su Miércoles del Exportador, mañana Melina tiene su Jueves del Artesano. Y acá también aprovechamos porque este auditorio y las oficinas que tenemos se han convertido prácticamente en un centro de aprendizaje continuo y que realmente lo más importante son las personas. Si las personas como ustedes no se toman el tiempo y quieren aprender, poco podemos tener. Y luego, ¿qué cosa es lo que hemos hecho también en las plataformas comerciales? La Alianza del Pacífico tiene un producto muy desarrollado, que es la macrorrueda de las pymes de la Alianza del Pacífico. Hicimos uno en 22 y 26, perdón, el año pasado lo hicimos en Paracas, el 30 fue, 30 de junio. 30 de junio, éxito espectacular. Realmente una ebullición en los negocios. Logramos sobrepasar la meta. Y este año está programada el encuentro de pymes de la Alianza del Pacífico. 22 y 23 de junio, para que lo tengan presente, va a ser en Santiago de Chile. Ustedes saben que esto es rotativo. Y generalmente lo que se hace es que estos encuentros de pymes anteceden al cambio de la presidencia pro-témpore. La presidencia pro-témpore se ejerce, y es rotativa, se ejerce por un año y empieza en orden alfabético. O sea, primero Chile, después Colombia, después México, le toca Perú. Ahorita está el Perú. Y el Perú, el primero de julio, entrega la presidencia a... ¿A qué país le toca? Muy bien. Para ver si están bien. Bueno, y otro que acá está Mario, no me va a dejar mentir, el crecimiento espectacular que ha tenido el Lab 4. Lab 4, 4, porque somos cuatro países de la Alianza del Pacífico. Y este es un espacio para empresas y productores, emprendedores, innovadores, aquellos que se atreven a marcar la diferencia, aquellos que en el intento se equivocan 60 veces y siguen intentando, y en la 61 quizás se vuelven millonarios. Entonces, esto es lo que es el típico emprendedor. Tenemos que seguir intentando y también en el camino capacitarnos para que estas pruebas de ensayo y error sean lo menos posible y vayamos directo al grano. Lo que los invitamos también, esto va a ser... ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿En el Centro de Convenciones? Centro de Convenciones, del 23 al 25 de mayo. Entonces, vamos a poner una hojita en nuestra web, en el portal, para que se inscriban. Totalmente gratis, ¿no, Marito? ¿Vas a cobrar entrada? No, no vas a comprar. Para los primeros 100. Más exigente, para los primeros 50 no les vamos a cobrar. Y dice que vamos a tener, va a ser un encuentro como es, estos encuentros son típicos, no solamente que es el aburrido, que habla, que habla, que habla, y ustedes que se duermen y dicen a qué hora se calla. No, ustedes van a tener la oportunidad de pasear, preguntar, ver, experimentar y entrar en contacto con los mismos emprendedores para que quizás les cuenten su experiencia y eso que ustedes están buscando, ese problema que les falta solucionar, lo vayan solucionando. Y cuáles son las, vamos a tener un encuentro también de empresas líderes de la Alianza del Pacífico, que se va a realizar en octubre de este año, y esto es una novedad, ¿no? ¿Perdón? Ah, pero acá no dice. Ah, disculpen, pues yo ya como no leo. Lo importante es, Marito me dice, y seguro que lo has puesto, porque ayer ha sido el Día Internacional de la Mujer, y es una manera de celebrar y vamos a pedir un aplauso por todas las chicas de la sala. Bueno, entonces, Marito, como está totalmente identificado, porque él en su casa son dos mujeres, él ha diseñado este encuentro de las empresarias líderes de la Alianza del Pacífico, que va a buscar obviamente fortalecer las capacidades de todas nosotras y cómo podemos acceder a capital para poder invertir, para poder buscar finalmente la internacionalización de nuestras empresas. Y este evento se va a realizar en octubre en Lima, y yo lo veré por la televisión, ojalá que lo pasen, porque yo ya no estaré. Y la verdad que, finalmente, para agradecerles a todos ustedes, comentarles también que el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico también nos ha acompañado. Entonces, la Alianza del Pacífico no solamente es un foro que se ha formado por el lado del gobierno, sino es un foro que desde el inicio ha tenido el acompañamiento del sector privado, que es el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, y que coincide en las presidencias. Perú preside a nivel de gobierno hasta el primero de julio, y Andreas von Wiedemeyer, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, preside el Consejo Empresarial también hasta la misma fecha. Entonces, hay que darle mucho crédito al trabajo que ha venido haciendo el sector privado, y creo yo que ese ha sido el éxito de la Alianza del Pacífico, que inmediatamente es un trabajo, o sea, es una moneda con dos caras, que están totalmente articuladas, y en donde las decisiones que se toman a nivel de la Alianza del Pacífico se conversan, los empresarios hacen su tarea, regresan, nos entregan a nosotros a ver qué falta, qué podemos hacer, y creo yo que la Alianza del Pacífico en ese sentido es un ejemplo que ya en muchas escuelas de negocios está estudiando, porque a la fecha tenemos 42 países, estados, observadores, que vengan a la Alianza del Pacífico como una gran oportunidad de negocios, porque nos va a permitir conectarnos con el resto del mundo. Entonces, creo yo que con el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, los países hemos hecho más de 61 actividades de promoción en 20 países, hemos ido a mercados muy importantes del Asia, de Europa y de los Estados Unidos, y creo yo que esta ha sido una tarea muy importante que ha cumplido el sector privado. Y el tercer ingrediente también, a mi modo de ver, ha sido que en la Alianza del Pacífico hemos tenido, como les decía, el Ejecutivo, el sector privado, pero también nos ha acompañado el Legislativo, porque hay un grupo de congresistas que también han seguido muy de cerca todos los avances de la Alianza del Pacífico. En el caso particular mío, mi metodología, mi forma de trabajar, consistió en que cada vez que hemos tenido, desde que yo entré al cargo en julio del 2013, una rendición de cuentas al Legislativo, cada vez que veníamos de una reunión de alto nivel. Es decir, los convoco al Ministerio, les hago una presentación, y les digo, señores congresistas, estos son los avances, esta es la situación, para que ustedes estén también enterados, informados de primera fuente de cuáles han sido los avances que hemos logrado en la Alianza del Pacífico. Creo yo que esto también nos ha ayudado, porque los temas de la Alianza del Pacífico en el Congreso, y debo reconocerlo públicamente, han sido siempre tocados con la mayor agilidad posible. Entonces, en resumen, esto es la historia de la vida corta, de, como decía el presidente Santos, decía la niña bonita, la Alianza del Pacífico, la niña bonita del barrio, en sus palabras, y este ha sido el crecimiento, y ahora, ahorita, casi, casi, en un par de días, el primero de mayo, vamos a tener el mejor regalo que podemos tener, que es, ya entra en vigencia el protocolo adicional, que significa para ustedes, empresarios, empezar a vender a precios más competitivos. Bueno, les deseo un lindo miércoles del exportador, aprendan muchísimo, y ya me contarán, pueden saber qué expositor les gustó más. Muchísimas gracias. Gracias.